Muy buenos días, pues mi nombre es Etel Xochitlíotzi Pérez. Y bueno, pues antes que nada quiero agradecer a la Fonoteca Global de España por darme la oportunidad de compartirles un poco de mi poesía. Yo, pues de verdad les doy mi poesía con todo mi corazón y bueno, espero que sea de su agrado. Este día voy a leerles un poema que se llama Nonelwayo. Este poema es inédito y bueno, dice de esta manera Nonelwayo. Nonelwayo Witz, canik in mawa no pichiwiliaya intepetla. Canik timonaxpaloa e insotzonal y sochitlahtolzi. Canik intlaka tzintli, tlaulzintli, mopatla. Canik intonalme mopatla y huitzintli. Canik inkosemalot motlahtkipi ipantela. Canik in ahuyalis intlashkalme, isa inapitli. Canik intepemete shtlashpaloa e ikain mishme guanki awitli. Canik intzitlalime kima chilea intlanekilistli. Canik intokayo no iknime mojkwiloa e ikainatli. Ika inshochiteotli. Ika intiotlaki. Ika inteskatlameskli. Ika intlapalme semanawak. Ika inesaguala. Ika insopantla. Ika inpatlani inkwahtli. Ika in kuawilistli. Ika in kuamaitl. Ika inyolo xochitl. Ika in kokolistl. Ika intlanetzi. Canik nikasteguano xochitlastoltzi patlani inawa inpapalotzezi. Mis raíces. Mis raíces vienen de aquellas manos que moldearon el barro. Donde te abraza con la música de la poesía. Donde el hombre es maíz. Donde los días son fiesta. Donde el arcoíris se teje en la urdimbre. Donde el aroma de la tortilla despierta el hambre. Donde los cerros te saludan con las nubes y la lluvia. Donde las estrellas tocan los sueños. Donde los nombres de mis hermanos se escriben con el agua. Con la flor de Dios. Con el atardecer. Con el espejo de la luna. Con el ayuno. Con los colores del universo. Con la primavera. Con el vuelo del águila. Con la nostalgia. Con la rama de los árboles. Con el corazón de la flor. Con la enfermedad. Con el crepúsculo. Donde dejo volar mis palabras con las mariposas. Bueno y voy a terminar con este poema que se llama Tejes las palabras. Tejes las palabras. Tejes las palabras. Tú que cobijas las nubes con las palabras. Tú que tejes el sonido del agua. Tú que levantas las palabras y las dejas caer en hojas. Tú que encierras la luz y te acuestas con las mariposas. Tú que mides la belleza con tu brillo. Deja que cante la voz de tu corazón. Tú a la luz y te ac判jan. Tú que